Loki ahora sería el hechicero supremo, el maestro de las artes místicas, y tendría un poder que incluso rebasaría al de Doctor Strange. Una vez cada década, un torneo toma lugar. Un torneo que encida el destino de la magia en este reino, donde elegiría al hechicero supremo de este reino. La tarea de Vichanti, la fuente de donde el poder del hechicero supremo proviene, reúne a todos los hechiceros a través del mundo en un solo lugar. Para que un combate místico sea librado, uno por el título del protector mágico de este reino. El último pie, el ganador de este, le sería otorgado el título y todo el poder de un hechicero supremo. Pero esta vez, algo distinto ocurriría. Strange ganaría el torneo una vez más, pero los Vichanti considerarían que un mortal no podría cargar más el manto. Y por ello, elegirían a un dios. Uno que no fue invitado al torneo, que no fue parte del combate. Pero los Vichanti, a pesar de conocer sus acciones pasadas, sería consciente de su deseo de redención. Lo considerarían digno de ser el protector de este reino. Ahora el dios de la mentira, sería el nuevo hechicero supremo. Ahora Loki, sería el poseedor de todo el poder de un hechicero supremo. Sería quien protegería a este reino de lo que no se puede ver. Tendría acceso a todos los recursos que alguna vez Strange tuvo. A bibliotecas llenas de hechizo y conocimiento místico. Artefactos mágicos de gran poder. Le cargaría ahora el Ojo de Akamoto, que amplificaría la visión de su mente y todas sus habilidades psíquicas. Ahora sería el portador de la capa de limitación. Su poder era tan grande que podría atestiguar cualquier suceso más allá de la vista de Hendal. Ningún hechizo, ningún tipo de magia en cualquier reino podría esconderse de su vista. El ahora los elementos podría manipular y sería consciente de toda anomalía en el universo. Este no requería pronunciar hechizos. Solo con un pensamiento de su mente, la magia seguiría su voluntad. Sería capaz de tolerar los ataques de Doctor Strange cuando éste se había convertido en el dios de la magia. Sería un rival digno para este poder. No tendría que pagar un precio por la magia utilizada y a través de su poder poder crear un nuevo reino. Él accedería al hechizo del exilio de Sing Soon. Uno que extraería la magia de todo ser místico en el planeta. Infundiría al hechicero con todo este poder. Loki sería infundido con toda la magia de cualquier mago y hechicero. Absorbería toda la magia de la tierra. Esta quedaría en su posesión y con semejante poder. Lograría reparar temporalmente el daño que se le había hecho a las fuerzas místicas. Y lograría aprisionar al mismo vacío la contraparte oscura de Sentry. Y así damos inicio al maratón de las 5 versiones más poderosas de Loki. Créanme que las próximas versiones los van a dejar sorprendidos. El poder que tiene este ser en otras realidades y en otros universos es simplemente increíble. Quiero saber en la caja de los comentarios cuáles creen que van a ser las próximas versiones. Y también qué opinaron del primer episodio de la serie de Loki. Si no quieren perderse los próximos 4 videos del maratón de Loki. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y si les gustó este video denle un pulgar arriba y compártanlo con todos sus amigos. Y si tienen más ganas de ver contenido de Comic Legión. Les recomiendo el maratón que hicimos la semana pasada de las versiones más poderosas de Thanos.